Bueno, antes que nada, muchas gracias a Elena por la invitación, muchas gracias a Sebastián, que aunque no está presente, pero le agradezco. Me gusta mucho estar aquí, tengo que decir que es la primera vez que presento este trabajo en el estado de Oaxaca y esta investigación comenzó en el 2007, entonces ya tiene unos varios años y es un poco vergonzoso que no habíamos tenido la oportunidad de presentarlo y por una cosa u otra no habíamos tenido la oportunidad, así que gracias por la invitación. No puedo empezar sin antes agradecer desde el fondo de mi corazón a la gente de Chichicastepec, me gusta más decir la gente de Poshoyem, porque me gusta más Poshoyem es el vocablo, es la palabra original, auténtica y tengo que agradecer, si no es por la gente de Chichicastepec, pues no estaría aquí. Gracias por años de su generosidad, de su conocimiento, espero brindar honor siempre para lo que ellas saben, sobre todo a las mujeres, porque trabajé más de cerca con las mujeres y hago una mención especial para la maestra Esperanza, que gracias por estar aquí y a través de usted maestra hago extensiva este agradecimiento a toda la gente del pueblo y sobre todo a las mujeres. No voy a decir que debería de hacer como en Mije, más o menos, son mis maestros también de Mije, así que pues un agradecimiento para ellas. No voy a decir que soy una voz del pueblo de Chichicastepec, porque además sería injusto y sería pretencioso y lo que voy a presentar es más bien una experiencia intercultural, que todo lo que pude aprender en Chichicastepec, en Poshoyem, pues pasó a través del filtro de mi cabeza y nutrida sobre todo por décadas, bueno no décadas mías, pero décadas de los estudios de códices por la escuela de Leiden y por el profesor Martín Jansen y su esposa Aurora Pérez, a los que también a través de este micrófono hago un agradecimiento y es con estos estudios de códices por más de 30 años que me nutrí y entonces lo que verán es una investigación que es como el filtro desde la arqueología y desde los códices para entrar como al conocimiento del calendario. Bueno, entonces empezamos, bueno como les decía es como una experiencia de investigación, de documentación y lo que quiero hacer es como más bien hablarles cuáles fueron los métodos, cómo hice, cómo llegué al pueblo, la introducción de la investigación y algunos de los resultados. Como les decía, todo parte del conocimiento del calendario y sobre todo de una combinación de 13 números con 20 signos, desde que los españoles llegaron a Nueva España, encontraron este conocimiento muy extendido en todo Mesoamérica, desde Guasave en Sinaloa, pasando por Tamaulipas, el centro, Aztecas, por supuesto Oaxaca, Zapotecos, Mixtecos, la zona Maya y bueno llegando hasta Costa Rica. Por mucho tiempo, este calendario de 260 días fue como el criterio para definir el territorio mesoamericano. Y sí es cierto que es como un rasgo muy esencial y es tan esencial que a través de esta combinación de 13 números con 20 signos, pues se hacen todos los demás calendarios. Nosotros pensamos que sin una cuenta de 260 días no puede existir ningún otro calendario, ningún otro calendario como el de 360 días, 18 grupos de 20 días, más 5 adicionales, 65 días, ciclos de Venus, ciclos de Marte, no pueden existir sin este 260 días. Y lo vemos extendido por todo Mesoamérica desde muy temprano a Areolmeca, aquí el glifo con los números, pasando por Zapotecos, 500 antes de Cristo en los danzantes, tenemos las cuentas de este calendario que dan el nombre de las personas, un poco después, la cultura que sucede a los Olmecas en esta lápida de la Mojarra, famosa porque tiene esta cuenta larga, que después los mayas perfeccionaron. Aquí un paréntesis porque es precisamente por esta cuenta larga que se hace todo este furor del fin del mundo. Y bueno, es una mala interpretación de los arqueólogos, les echo la culpa a los arqueólogos porque alguien dijo, bueno, después de estos ciclos muy largos, porque son los mayas que después lo perfeccionaron, pero ya desde esta cultura del centro de Veracruz, vemos que ellos manejan cuentas de tiempo muy, muy largas. Y alguien, un arqueólogo, omitamos el nombre, interpretó que cuando se acaban estos ciclos de tiempo muy largos, que es la cuenta larga y dijo, bueno, los mayas tenían miedo de que el mundo acabara y pues esa es una mala interpretación de la cuenta larga del calendario maya que se hizo en todo un furor de que se iba a acabar el mundo. Desgraciadamente es, hay que echarle la culpa a los arqueólogos porque a lo mejor en unos años se va a encontrar una nueva interpretación, un nuevo glifo que da esta correlación distinta, porque los mayas dijeron, bueno, el mundo inicia en el año 3114 a.C., pero esto es una interpretación de los arqueólogos y si después encuentran otra cuenta, otra correlación, vamos a volver a tener un fin del mundo en los próximos años. En fin, pero sí es cierto que los mayas perfeccionaron esta cuenta larga. Me gusta mucho esta lápida, este dintel, más bien de Yaxilán y empieza esta imagen con la fecha 5 y mish, 4 MAC. 4 MAC es el vínculo con el calendario de 18 grupos de 20 días y nos cuenta lo que está pasando que aquí con esta mujer que se llama Lady Cabal Shock y ella antes, en un lintel anterior, comete autosacrificio a través de la lengua que tiene espinas, impregna estos papeles con su sangre, prende fuego y del fuego y del humo, ella obtiene la visión de una serpiente de dos cabezas y de las fauces de esta serpiente sale este personaje que es el antecesor, es el abuelo de Lady Shock. Me gusta mucho porque después aquí hay la palabra o el glifo para conjuro y es, espero que lo puedan ver, es una mano que sostiene granos. Entonces la palabra para conjuro entre los mayas tiene que ver con maíz, bueno, yo lo interpreto como arrojar los maíces y bueno, vamos a hablar de la adivinación después, pero nos está diciendo todo lo que está pasando aquí con Lady Shock, creo que esta es una transcripción de este pasaje y bueno, ustedes lo pueden leer. Otro ejemplo es el de la piedra del sol o el calendario azteca, muy famoso, aquí en el centro hay otro ejemplo del calendario, cuatro jaguar, cuatro viento, cuatro lluvia, cuatro agua y son las fechas que dan las eras anteriores y en conjunto dan toda la fecha, cuatro movimiento, cuatro olín, que es la fecha o el nombre de la era actual. Bueno, pues estos son sólo ejemplos de dónde está tan extendido el uso del calendario, por supuesto en los códices mixtecos, ya ejemplos muy oaxaqueños, la vida del legendario y épico señor Ocho Venado, aquí su nombre calendárico, Venado, Ocho, Ocho Venado, Garra de Jaguar con un lanzadardos apuñala, bueno, metafóricamente la peña del águila en el año 1071, es la correlación el día 10 zopilote, los puntos 10 con el glifo zopilote en el año 8 caña. Después en otros pasajes de los códices que hablan de la vida del señor Ocho Venado, vemos que él, aquí su nombre de nuevo, hace un ritual, se sacrifica una codorniz, el día siguiente, el mismo señor Ocho Venado, le perforan la nariz el señor Ocho Muerte, en una gran ceremonia y después lo vemos, cómo él obtiene la insignia en su nariz y nos dan los datos, las fechas y aquí acompañado con otro señor, cuatro jaguar conquistan y siguen conquistando otros lugares, esta por cierto es una lámina polémica en la interpretación y de todo este conocimiento de los calendarios, nace esta investigación y sobre todo para tener un mejor acercamiento de ciertos códices en particular, que tienen que ver con el calendario, la adivinación y los pronósticos, estos son los códices del grupo Borgia, estoy tomando aquí un fragmento del códice, pero aquí está la serie de días, estos días por ejemplo en este códice Borgia, tienen la influencia de esta imagen, que en este caso a diferencia de otras, que pueden ser más bien pronósticos, aquí nos está dando la indicación ritual, entonces vemos una vasija con papeles, así como hizo Lady Shock entre los mayas, es una vasija que va a impregnarse de la sangre de un ave, entonces nos está diciendo que hay que hacer los rituales. Otras imágenes de este grupo Borgia, aquí por ejemplo vemos el glifo del signo Flor, su deidad patrona es Ochiquetzal, es sentada en el trono, entonces gobierna sobre ese día y arriba vemos una señora, que quizás no es muy claro por la luz, pero está moliendo maíz en su metate, pero se rompe la mano del metate y esto no sólo en Poshoyen, pero en otros pueblos soñar que se rompe la mano del metate es como mal anuncio, como que hay algún peligro, pero bueno nos está dando un augurio general del día. En otro pasaje, aquí hay un señor, aquí hay una mujer, aquí quizás el dibujo es más claro, hay una vasija, hay mazorcas de maíz y de aquí sale un niño, que es como la unión muy fructífera y muy benéfica de este matrimonio, porque están sosteniendo cordones de piedras preciosas, hay abundancia con el maíz, vasija también preciosa y el sol radiante, entonces quiere decir que en los días, serpiente, movimiento, agua, cocodrilo y caña, es benéfico casarse porque vas a tener abundancia, vas a tener hijos y tu matrimonio va a ser precioso, digamos. Otro pasaje, aquí el dios viejo, con el punzón de autosacrificio, las rajas de ocote, que son quemadas, el guajolote y estos números que nos dan la cuenta de cuántos bultos de rajas de ocote hay que quemar en los días movimiento pedernal jaguar, o sea nos está diciendo, hay que hacer los rituales en estos días, pero no todo está muy bien entendido de este grupo Borgia, entonces por ahí, de ahí empezó la investigación, ya sabíamos de la persistencia del calendario entre los mijes, gracias a Miller, los Baitlaner, Lipp, que habían trabajado antes y a mí me tocó hacer la documentación entre los mijes y me recuerdo que en una Sevillem, conocí también al maestro Isaías Aldaz y yo le pregunté, bueno yo quiero hacer una documentación del calendario, quiero aprender el idioma, ¿dónde? y recuerdo que él me dijo, en Pochoa, ve a Chichicastepec, que ahí hay unas mujeres que conocen el calendario, yo dije, me dijo muchos otros pueblos, pero yo me recuerdo que me quedé con Chichicastepec, porque para mí era muy fascinante ver que mujeres manejaban este conocimiento y suele ser que en etnografías, bueno no suelo usar etnografías, porque me molesta como este término etno, pero en las documentaciones antropológicas siempre sale, suele salir más el papel protagónico de los hombres y para mí era como interesante proyectar el papel protagónico de mujeres que eran líderes espirituales y de religión. Entonces fui a Chichicastepec, el interés era documentar no solamente la persistencia del calendario, pero entenderlo en un contexto social muy similar a lo que había hecho Lip en la zona baja y sobre todo entender mejor los vínculos simbólicos con pronósticos, rituales, medicina, visión del mundo, adivinación, narraciones del origen del tiempo, bueno todo lo que pudiéramos investigar sobre la relación simbólica del calendario de un sistema matemático con cosas religiosas. Y bueno, entonces llegué a Poshoyen y aquí pues solo para callarme un poco, imágenes del pueblo, es bastante elevado entre las montañas, aunque pues baja uno un poquito, es un pueblo pequeño, no es muy grande, pero es muy bonito, muy pequeño, aquí el mapa, siempre hay un mapa, imágenes, la iglesia, las casas, los caminos, más casas, las montañas, la iglesia y bueno, así más o menos 600 habitantes, la maestra, por cierto, me corrige maestra, si yo cometo cosas graves, usted me dice y fue como interesante porque cuando yo llegué en el 2007, la mayoría de los hombres habían migrado a Estados Unidos, entonces prácticamente era un pueblo de mujeres que no solamente pues eran líderes espirituales del calendario, pero también eran líderes en todos los aspectos de la vida, entonces eso fue como muy interesante. Para entender como esta parte íntima del tiempo, el calendario sagrado que está vinculado con la religión, había que entender también otros ciclos más grandes del tiempo y en este caso es fundamental el ciclo del maíz, en este tipo de comunidades oaxaqueñas es tan fundamental producir y consumir maíz que había que entender cómo también esto regula el tiempo comunitario, entonces fue muy interesante, es un proceso de todo el año porque pues todo el año hay que trabajar y si no es en el campo, también hay que trabajar en las casas cuidando el maíz, que no se le generen bichitos, bueno, hacer el nixtamal, hacer las tortillas, porque diario tiene que haber tortillas, es un aspecto sagrado y fundamental de la vida. Para mí es como una metáfora entre el maíz y el calendario, porque ambos ciclos son naturales, son buenos, son cíclicos, secuenciales, son eternos y mientras así los cuidemos, o sea, el maíz nos va a existir, va a existir mientras así lo cuidemos y un poco así también la cuenta del calendario, si no hubiera un guardián del tiempo que cuida del calendario, pues no existiría. Otros ciclos del tiempo que también como otorgan ritmo social al año, pues son las fiestas, que también documentamos. Hay reminiscencias de un pasado prehispánico, porque también en el pasado había un calendario para fiestas y aunque ahora cabe decir que en Chichicastepec, en Pochoyem, no existe esta cuenta de 18 grupos de 20 días o las 18 fiestas, a lo largo del año, no existe, pero sí existe, claro, el calendario moderno, el calendario católico, litúrgico, que va programando fiestas a lo largo del año. Esto también determina las relaciones sociales, las relaciones comunitarias, entonces era importante cargos municipales, la fiesta de mitad del año, la fiesta patronal a San Cristóbal, Apshe, Navidad, posadas y bueno, el cambio del nuevo mayordomo, fotos. Y bueno, finalmente, el calendario, los números en la variante de Pochoyem, la variante Ayok, los 20 signos y el significado literal, que por cierto, hoy, en la mañana, fue, bueno, según mi cuenta, pero bien podemos equivocarnos, bien puedo yo equivocarme y cuando yo estuve en Chichicastepec había discrepancia entre las cuentas, ¿no? Entonces puede ser que no lo tenga correcto, pero según mi cuenta, en la mañana fue 10 huuk, 10 tabaco y a partir de las 12 de la tarde es 11 pau y bueno, de pau no tenemos el significado literal, de varios no tenemos el significado literal, hay algunos casos interesantes porque K literalmente es vaca o toro, pero investigando en la lingüística, Misteka y Utska tienen la partícula K y esto se refiere a felinos, tigrillo en este caso y sobre todo, pues puma o león de montaña, entonces muy probablemente K derive de felinos. Comparación con otros, porque no podemos evitar las comparaciones con otros calendarios, tex, casa, coincide, pero no en posición con los calendarios azteca y mixteco, pero sí tenemos coincidencias de posición con zan, nön, bueno, nön, aunque nö es agua, pero para mí que probablemente también sea agua, tex, diente, bueno aquí casa, serpiente, agua, el signo de hierba en el calendario azteca o mixteco está conformado por una mandíbula que tiene dientes y tötz es dientes, carrizo, ka, que tiene que ver con el jaguar, entonces otra razón para pensar que sí, sí es un felino y och, temblor o movimiento. Y bueno, como el significado literal de los días, en realidad no es muy interesante, para nosotros era como más interesante y la verdadera significación de los días en cómo se vinculan esta cuenta muy matemática con aspectos sociales, cuando llegaron los españoles fueron como muy tajantes cuando describieron calendarios en Mesoamérica, en México Antiguo y decir estos son días buenos y estos son días malos, pero eso como contradice un principio básico de la visión ayok, de la visión mije, porque no hay tal absolutismo entre los días, ningún día es como blanco y negro y no puede ser. Los días tienen múltiples interpretaciones, son ambiguos, son abiertos y se aplican dependiendo de la situación, para mí que los días tienen como cuatro capas de significación, que yo le llamo capas de significación social. Uno es el pronóstico general que ya habíamos visto por ejemplo en el signo flor, la diosa Xochiquetzal, pero sobre todo esta mujer viejita que se le rompe la mano del metate, quiere decir que flor tiene un pronóstico no muy bueno, digamos. Si nos acercamos un poco a la lengua, en ayok, decir que un día es bueno es decir hoy y cuando quieres decir que es un día malo y hago malo entre comillas, tienes que decir que hay oye y es no, entonces literalmente estás diciendo no bueno y parece como una sutileza lingüística o de traducción, pero para mí que es llegar más al fondo en la visión, porque no es lo mismo decir malo a decir que no es bueno, igual con el náhuatl, otras lenguas mesoamericanas y otras lenguas en el mundo, no hay una palabra para malo, entonces el tiempo en sí no es malo per se, no hay una maldad intrínseca en el tiempo, es solamente cuando se combina con algún presagio o con algún evento que se escucha el canto de un tecolote o se te atraviesa una serpiente, esos son presagios que entonces tienen una significación con el tiempo y pueden ser no buenos, pero no malos. Un segundo nivel sería como la recomendación o prescripción ritual, aquí ya lo habíamos visto con la deidad vieja, el número de rajas de ocote y aquí nos está diciendo el códice que en estos días este es su nivel de prescripción ritual. El tercer nivel es las tendencias de personalidad y aquí de nuevo se enfatiza la falta de absolutismos, algunos colegas americanos reproducen como esta idea colonial de que si por ejemplo nacías en un día flor, estabas determinado y destinado a convertirte en pintor, escultor, artista, músico y pues no, funciona más bien este nivel como la astrología occidental en el que dependiendo del día en que naces tienes cierta fortaleza en tu personalidad, tienes cierta inclinación por ejemplo si naciste en flor a las cosas artísticas, a las cosas bellas pero no necesariamente te vas a volver un músico y el cuarto nivel es el número en la fecha y el número da la intensidad a los tres previos, a las tres previas cualidades del tiempo, voy a ejemplificar con códices, por ejemplo Bipsh, esto es a nivel del signo, Bipsh por ejemplo tiene un pronóstico relativamente bueno pues no es nunca absoluto pero puede ser bueno si algún presagio o algún sueño sucede pero si es muy indicado para ir al cementerio que en este caso por ejemplo hacer toda una serie de ofrendas y aquí el bulto mortuorio y el signo para ofrendas entonces cierto día puede ser no muy bueno para algunas cosas pero si muy bueno para hacer los rituales Gugon tiene definitivamente un buen augurio entonces si sueños pasan o enfermedades pasan pues no van a estar afectadas negativamente y es recomendado por ejemplo para hacer una boda aquí el sacerdote carga a esta mujer en una escena posterior llevan a esta mujer estos sacerdotes a una cueva estas dos mujeres bañan ritualmente a la pareja y posteriormente la misma mujer aparece aquí con su esposo en la culminación de la boda dentro del templo y con la manta sagrada el día K por ejemplo es indiferente para sueños su pronóstico general no es muy claro pero si es bueno para ir al cementerio y sobre todo si por ejemplo se nace en este día por cierto esta mujer que se casó acá nació en el día tres pedernal aquí el cordón umbilical en el día por cierto en el año tres pedernal pero si se nace en un día acá va a ser seguramente fuerte sano valiente son estos niños que son como testarudos pero porque son muy duros y no son obedientes test este sí es un pronóstico no muy bueno y aquí los sueños o los presagios pueden decir que los abuelos están molestos que necesitan atención aquí la diosa Atlasolteot ofrece un niño fallecido a la diosa de la muerte y aquí lo recibe en las fauces de la tierra el espíritu de este niño es el colibrí y bueno es una metáfora como para decir los difuntos necesitan atención en Poshoyen estos conocimientos como les decía están en mujeres y se vincula muy claramente con todos estos niveles en Ayok se dice la experta del calendario She Mayve Machova She es día Mayve que adivina Machova que cuenta entonces literalmente es la persona que adivina y lleva la cuenta de los días entonces ellas vinculan estos tres niveles de significación entre lo que pasa en los presagios lo que pasa en los sueños y por ejemplo si alguien llega enfermo a la consulta con la She Mayve la She Mayve le va a decir ¿y qué día te enfermaste? entonces ella en su calendario va a buscar ese día y va a decir bueno este es un día bueno o no bueno y después le va a preguntar ¿y tuviste algún evento extraño? ¿se te atravesó un tecolote? ¿o tuviste un sueño de estos sueños muy nítidos con mucha simbología? ¿qué día fue? va entonces a registrar en su calendario si eso coincide con un mal augurio las enfermedades también ¿no? ¿en qué día comenzó tu enfermedad? y lo que ella va a hacer es confirmar el diagnóstico lanzando los maíces ninguna consulta del calendario está completa sin lanzar los maíces aquí estoy bueno ejemplificando con imágenes de códices el calendario y la adivinación por cierto nacieron juntos aquí el dios Zipactonald que tiene los instrumentos el punzón de hueso el saumador son instrumentos rituales y Oshomoko lanza los granos del maíz y este es el origen digamos de la humanidad estos son los padres abuelos los dioses abuelos de la humanidad y ellos crearon el calendario el ritual y también la adivinación en otro códice aquí la que podría ser la Shemaive le da consejos a personas que están preguntando sobre enfermedad vemos a esta persona con lágrimas porque está en aflicción y ella lanza los maíces para confirmar el diagnóstico bueno entonces en este lanzar los maíces que tiene como muy claramente sus signos también sus convenciones dependiendo de cómo se acomoden a la hora de lanzar los maíces arrojan respuestas puede ser vivo bueno estoy simplificando muchísimo y podríamos hacer otra conferencia solo de adivinación pero espero me sigan dependiendo de cómo caigan los maíces hay una respuesta porque este maíz en esta posición puede ser vivo puede ser una respuesta positiva puede ser alguien que está sano pero si cae al revés puede ser difunto algún pariente que falleció puede ser una respuesta negativa puede ser que alguien esté enfermo entonces distintos acomodos de las semillas otorgan diferentes respuestas y cada uno de los maíces puede ser gente viva gente difunta o situaciones como el amor el abandono la decepción habladurías chismes bueno dependiendo aquí un ejemplo y para nosotros este lanzar el maíz arroja imágenes que como los códices se pueden leer estoy tomando aquí inspiración de Carl Jung que dice que las técnicas adivinatorias estoy poniendo aquí una quizá conocida por algunos el tarot te arroja imágenes como signos que tienen su convención dentro de una cultura pero a la vez tienen símbolos que quedan abiertos que quedan amplios igual que los códices siempre hay signos que culturalmente significan algo pero siempre van a quedar abiertos que permiten al adivino interpretar y hacer una narración igual con los maíces dependiendo del acomodo de las semillas va a haber una imagen y de ahí la interpretación de de la divino de la Shemaire bueno un acercamiento como claro estos símbolos por ejemplo la serpiente en la vasija en los genitales pero también en la vasija tiene un signo muy claro que representa traición pero a la vez hay otros símbolos que quedan abiertos según la situación me gusta mucho esta imagen del tarot porque en esta carta hay como coincidencias muy claras con el códice borgia y también con los maíces está la luna es la carta de la luna hay un escorpión en este caso como una langosta pero también aquí y hay una pareja este es el hombre esta es la mujer y los dos tienen como adornos de perros o de coyotes y acá también son dos perros que hablan y discuten en la noche pero como es un es un sol con luna y acá también es un sol en la oscuridad es un sol eclipsado y igual en los maíces hay ciertas posiciones que nos indican que la pareja se separa acá también muy claramente el escorpión separa a la pareja bueno podríamos hablar mucho de adivinación pero ya me voy más rápido bueno y solo para decir que las Shemaive es tan complicado el conocimiento del calendario que no son ni siquiera 20 fórmulas de qué significa cada signo ni siquiera 260 fórmulas es como distintos niveles de significación que se van vinculando según la situación del que consulta y así como los médicos cuando vamos con el médico y le decimos cuáles son nuestros síntomas y que estamos enfermos la Shemaive como les comentaba nos va a preguntar cuándo nos enfermamos qué sentimos lo va a confirmar con el maíz y el maíz viene siendo como los análisis que los doctores nos envían porque dice bueno vamos a confirmar mi diagnóstico y nos manda exámenes de sangre y una vez confirmado el diagnóstico entonces hay una receta el doctor nos va a dar una medicina y en este caso la Shemaive como auténticas doctoras nos van a prescribir nos van a recetar hacer las costumbres y a mí me gusta mucho también desde la la visión Ayok el término en el idioma que es It Nash Bin Bin Sagade Bin Sagade es dar respeto a la tierra y me parece que eso se acerca más a lo que los antropólogos llaman ritual y trato de no decir mucho ritual así como trato de nunca decir etnografía estas cosas trato de no decir ritual y ahora quiero decir dar respeto porque me parece que eso es más cercano a la visión Ayok y yo lo extendería a la visión mesoamericana entonces la Shemaive nos dice bueno hay que ir a los lugares sagrados lugares sagrados en Chichicastepec distribuidos y muchas veces nos va a decir la Shemaive vamos a Mezcopcam es el máximo recinto sagrado es donde te vas a curar es el lugar adecuado pero también para peticiones fuertes importantes y hay que subir son cuatro o cinco horas subir y allí también bueno no solo eso pero hay que preparar los tamales llevar el guajolote preparar las ofrendas algunas en números contados en un número especial estos son Shets y estos son Pinak pero bueno es la comida especial no quiero extenderme más en este pero imágenes de la subida a Mezcopcam y el paisaje que bueno cuando uno sube a Mezcopcam entiende perfectamente lo que significa esta montaña una vez arriba y después de cuatro horas de subir entiende uno por qué este lugar es tan sagrado y tantas emociones se te mueven en el estómago que dices sí aquí es un lugar divino y sagrado cerca del cielo no se necesita hacer parapente para volar y aquí es el lugar y bueno el altar las ofrendas las ofrendas contadas sacrificar el ave impregnarla con respeto mucho respeto porque además no es torturar al animal es un corte certero y porque yo pienso que a lo mejor a Itnashvin Itnashvin es la tierra que le gusta como el panecito mojado entonces hay que ponerle sangrita y bueno entonces una vez ahí hay que hacer oraciones la comida de maíz mezcal tepache el guajolote o el gallo el tabaco las flores las velas los buenos deseos los sentimientos profundos se ofrecen a la tierra a veces la Shemaive nos va a decir no, esto no es para Mezcopcam esto es para los abuelos difuntos y literalmente se dejan en la tierra me gusta también que en español la traducción de Vinzegade es las costumbres y los códices mixtecos por ejemplo la fundación de las dinastías mixtecas aquí el señor Nueve Viento Quetzalcóatl en el inicio de los tiempos antes de que existiera esta era sostiene a una codorniz ofrece polvo de tabaco P7 y ofrece un lenguaje ceremonial un discurso ceremonial rezos a los cuatro vientos aquí dentro también de una serie de ceremonias y bueno como ya creo que lo hice muy rápido ya casi acabo entonces a manera de conclusión bueno hay muchas más cosas en el calendario hay también un vínculo y no quiero extenderme hay mucho más que decir en este Vinzegade y también hay una conexión clara entre el día en el que uno nace con el espíritu con el tona con el javien a veces este javien se puede transformar y eso también tiene su vínculo con el calendario pero me ahorro un poco esa parte pero bueno a manera de conclusión y como yo empecé con la arqueología quiero decir que a más de dos mil quinientos años de la creación del calendario y después de cuentas largas de fuegos nuevos de la invasión europea y de una era de colonialismo que por cierto no ha terminado porque estas comunidades viven en un México colonizado marginadas aún en pobreza entonces no son reconocidas y son excluidas de un México moderno pero a pesar de todo eso y que las Shemaive estas mujeres sabias en Poshoyen perdieron el registro de su memoria porque perdieron estos códices esta manera de registrar el tiempo pero aún así ellas preservan este conocimiento y esta sabiduría y algo que me encanta que algo que no pudieron hacer los españoles y que no podrá ser el México moderno es quitar lo que en sus mentes hay y la memoria que ellas tienen entonces todo este conocimiento a más de dos mil quinientos años se ha preservado gracias a la maravillosa memoria de estas mujeres que son sabias y aún así ellas deciden qué narrativas permanecen y las siguen transmitiendo a las nuevas generaciones así que mi honor y reconocimiento a ellas a través de la maestra Esperanza y muchas gracias a todos por su atención gracias aplausos Gracias.